¿Qué es el inventario de gases de efecto invernadero? Hola, vamos a hablar de gases de efecto invernadero. Un inventario de gases de efecto invernadero es una rendición de cuentas de la cantidad de estos gases emitidos por una organización. Se hace de acuerdo con unos protocolos establecidos por la ONU o con base en una norma ISO 14000, la ISO 14064. Se puede hacer con diferentes alcances dependiendo de lo que se vaya a medir. Puedo hacer un inventario de los gases de efecto invernadero emitidos con los combustibles que consuma la organización, eso se denominaría alcance 1. Puedo hacer un inventario que incluya todo el consumo de energía y de electricidad, sería alcance 2. Y lo que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero por los productos o servicios que adquiero o por temas de transporte, por ejemplo, de los colaboradores o del transporte de las materias primas que tienen que ver con el hacer de la organización, eso sería alcance 3. ¿Por qué es importante tener el inventario de gases de efecto invernadero? Hoy por hoy, muchos de los países en los que nosotros vivimos ha decidido adoptar y comprometerse de manera formal en el COP21, la última reunión de la ONU relacionada con el protocolo de Kioto, con unas metas específicas. Ya no solamente el tema se quedó en Europa, sino que ya en Colombia y muchos otros países están estableciendo metas relacionadas con el tema. En Colombia, por ejemplo, el gobierno decidió que para el 2030 debe haber reducido el 20% de los gases de efecto invernadero que viene generando en la actualidad. Con eso, se puede predecir que es cuestión de tiempo para que se definan y se escalen a nivel empresarial unas metas específicas. Entonces, es muy importante que todos estemos listos y sepamos cuál es la emisión de gases de efecto invernadero en nuestras organizaciones, de manera que podamos establecer metas claras y poder tener un horizonte que nos permita acompañar ese compromiso de país y finalmente lograrlo. La huella de carbono, entonces, es la suma de todas esas emisiones y se reduce con todas las intervenciones o los proyectos que haga la organización para reducir esos gases de efecto invernadero. Hay otra expresión que es importante tener en cuenta y es la neutralidad o el carbono neutro. El carbono neutro hace referencia a lograr mitigar todas esas emisiones de gases de efecto invernadero con proyectos y con actividades de compensación. Estas actividades de compensación, en nuestro caso, en Colombia, pueden ser voluntarias. Hay muchos países donde esa compensación ya es mandatoria y está regulada por los gobiernos. ¿Qué beneficios trae, entonces, tener una medición de gases de efecto invernadero? No con una herramienta, digamos, general que podemos conseguir en Internet, que está bien para tener una referencia, sino con unas guías y los protocolos establecidos a nivel internacional, que le da veracidad al inventario que estamos haciendo, que nos permite recoger unos factores y hacer unos cálculos de manera consistente con unas metodologías que están avaladas de manera internacional. Eventualmente, tener un inventario de gases de efecto invernadero verificado por una empresa que esté acreditada para tal fin nos va a permitir a nosotros acceder a mercados de carbono. Con un inventario de gases certificado podemos eventualmente acceder a ofrecer esos proyectos de reducción de gases de efecto invernadero que estamos haciendo como organización hoy por hoy, o acceder a también comprar e intercambiar bonos de gases de efecto invernadero. Es importante tener en cuenta que hay algunos lugares donde esto ya está regulado y hay normatividad desarrollada para tal fin. En Europa, por ejemplo, hay algunas metas específicas y hay algunos mandatos en unos países más exigentes que en otros. En Norteamérica, en algunos estados de Estados Unidos, se ha decidido adoptar de manera seria y formal esto con algunas metas específicas. Para nosotros, en Colombia, lo más importante son acciones de mitigación, de cómo vamos a lidiar nosotros con el impacto del efecto invernadero así Colombia sea el generador de menos del 1% de los gases de efecto invernadero que hoy por hoy hay en el mundo. Con esto, quiero dejarles la importancia de tener como referentes las normas ISO 14.064 e ISO 14.065 que nos orientan y nos dan algunas ideas acerca de cómo hacer esto. También está el protocolo y la medición corporativa que se puede encontrar en la página del IPCC en Internet. Es una página del panel intergubernamental de lucha contra el cambio climático y pueden encontrar información importante también en nuestra página web www.adseicolombia.com